Vamos a empezar ahora a animar y a ver cómo crear claves. Para crear un clave puedo seleccionar el objeto que quiero animar, por ejemplo este cuadrado, y tengo varias opciones. Una de ellas sería en el inspector marcar la propiedad que quiero animar, por ejemplo la posición X. Si te fijas, al lado de las propiedades que se pueden animar aparece un pequeño diamante gris. Si pulso sobre él se vuelve de color azul y en la línea de tiempo aparece este pequeño diamante gris. Este diamante gris lo que me indica es que si despliego utilizando este icono dentro hay propiedades animadas. Le voy a dar y aquí puedes ver la propiedad X animada. Voy a borrar este clave, podría hacerlo bien seleccionando aquí y borrando o bien volviendo a desmarcar el diamante en el inspector. Otra manera de crear un clave es, por ejemplo, seleccionar el cuadrado y alterar una de sus propiedades. Voy a moverlo utilizando esta flecha de manera que estoy alterando la propiedad X. Si te fijas aparece el clave de la misma manera y puedo ver que la propiedad que he modificado es la posición X. De hecho ahora podría ajustar bien pinchando y arrastrando en este campo o bien introduciendo un valor numérico o directamente en el inspector. Voy a ponerlo a la izquierda. Esta posición que he puesto estaba en el primer fotograma así que voy a ir al último y voy a mover el cuadrado al otro extremo. Ahora me aparece otro clave con la nueva posición, la posición 450. Si voy ahora al principio y pulso play, veremos que se mueve de un extremo al otro. Es decir, va a hacer una transformación desde la información que tenga en el primer fotograma hasta el último. Si por ejemplo modificamos la escala, voy a coger por ejemplo la escala Y y voy a marcarla en el inspector. Pincho y ahora me aparece la escala Y. Si voy al final y modifico esta escala, la voy a hacer más grande. Voy al principio y cuando haga play hará una interpolación entre las dos propiedades. En cualquier momento puedo pinchar y arrastrar para seleccionar los claves y moverlos. Por ejemplo podría ponerlos aquí en medio. Si vuelvo a esta flechita de aquí y lo cierro, veremos que ahora los diamantes grises aparecen en esta posición. Si te fijas, coincide con la posición de los diamantes azules. La diferencia es que si pincho en este diamante gris y lo arrastro, estoy moviendo todos los diamantes azules que hay debajo. Voy a ponerlos en los extremos y si ahora despliego, he movido estos dos a la vez y estos dos a la vez. También se pueden mover de manera independiente. Podría mover estos o estos. Voy a colocarlos por ejemplo ahora, estos al final, y estos en la mitad. Si quisiera que la animación empezara y acabar igual, podría copiar estos fotogramas del final al principio. Pincho y arrastro para seleccionarlos y ahora con Control-C o Comando-C puedo copiarlos. Voy al principio de la línea de tiempo y con Comando-V o Control-V puedo pegarlos. De manera que el primer fotograma y el último son iguales. Si hago play, empieza y acaba igual. En cualquier momento podemos copiar y pegar claves. Puedes encontrar algunos atajos interesantes sobre los claves en este menú. Tenemos opciones tanto para mover los claves, como para ir de uno a otro directamente. Igual que el punto y la coma nos mueven por la línea de tiempo, si pulso la tecla Comando-C o Control si estás en Windows, y coma, voy hacia atrás un clave. Y si pulso la tecla Comando y punto, voy al siguiente clave. Eso es muy útil para moverte rápidamente entre claves. También podemos mover uno o varios claves seleccionándolos y con la tecla Alt o la tecla Opción, según estemos en Mac o en Windows, sumándole la coma, echarlos hacia atrás o con la tecla Punto moverlos hacia adelante. Otra opción que nos puede resultar muy útil es seleccionar los claves, y si pulsamos la tecla Alt, podemos redimensionarlos de manera proporcional. Esto es muy útil para ajustar los tiempos de la animación. Incluso podríamos darle la vuelta a la animación si los tiramos de esta manera. ¡Gracias!